Pues mira, si lo hubiéramos hecho nosotros siendo gobierno, por menos que eso hubiera habido un gran escándalo por ser un funcionario público de los que seguramente tienen también la responsabilidad de ser funcionarios públicos incluso los propios domingos. Yo espero simplemente que si hay alguna denuncia se atienda atendiendo a lo que la ley como funcionarios públicos nos establece. ¿Esto podría evidenciar indiferencia del gobierno federal en las elecciones, recursos? Pues se pudiera ser, es lo que habría que en todo caso tratar de deslindar si es que hay alguna denuncia que formalmente se interponga. ¿El presidente de Oro? Pues me parece que no es un buen mensaje el que los funcionarios públicos sin pedir licencia, yo el día de ayer estuve una gira también acompañando al candidato gobernador, pedí licencia en Cabildo durante ese día, finalmente, bueno, pues se cubren los protocolos y lo que tiene que hacerse en ese sentido. Habría que ver si estos funcionarios también lo están haciendo, atendiendo también a lo que como funcionarios estamos obligados. Pues bueno, ojalá cosas buenas, la verdad es que a Durango, a la capital no ha venido nunca, así que bueno, ojalá y siempre hemos dicho que está invitado, me parece que los ayuntamientos tenemos mucho que decir en términos de una visita presidencial.